Managua 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 Y abaliente y graciosa como una flor florosa como la lluvia y el sol Los techos son dos volcanes que al despertar la mañana revientan como otras flores para tu linda Managua 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 linda Managua tina, 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 olera Quiero pagar mi paciencia y perder la inocencia tomando de tu aguas Quiero beber gota a gota en tus lágrimas puras y sincate y tomar Managua Managua grande es tu valle El que te da la elegancia y el que te da la importancia pa' que tus caderas se muevan muy rindo Chavalón, la voy a bien ¡Él a ti un alegre, mi hija, Managua! Managua Managua, linda Managua, india, paliente y graciosa como la flor flor florosa como la lluvia y el sol Tus pechos son los volcanes que a despertar La mañana revientan como las flores Managua linda, Managua, Managua linda Managua, Managua linda Managua, Managua linda Managua, Managua linda Managua